Este jueves falleció la diputada sandinista Ana Julia Valladares, quien era miembro del Parlamento Centroamericano. Sí, mi mamá acaba de fallecer hoy en la madrugada. Lamentablemente fue una bacteria que se le regó en todo su cuerpo y se fue y ya no está con nosotros. Pero fue una persona bien fuerte. Supo cómo salir adelante, pasó un mes en el hospital y por lo menos la vimos, la disfrutamos y hablamos con ella. Una mujer destacable seguramente. Así es, dura, fuerte. Siempre quería a toda la gente y quería a su pueblo. Han venido muchos diputados a acompañarla aquí y han estado aquí en la asamblea y todo con ella y apoyándola en sus últimos momentos. ¿Qué legado les deja a ustedes como hijos? Bueno, ser fuerte, ser fuerte y ser una familia unida. Sus honras fúnebres se realizarán en Monte de los Olivos y su sepelio en las próximas horas. Marcos Medina, Noticias 12.